¡Oi! 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 Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Sorprendentemente ya estamos en octubre. Y con octubre también viene el otoño. Y con el otoño viene el Halloween, el Día de Muertos. Y después la mejor época del año. Navidad y ya saben, fiestas decembrinas. ¡Uh! ¡Pari, pari! Y sin duda una de las cosas que más nos recuerdan a esta época del año son las calabazas. Ya sea que las encontramos así, decorativas para esto del Halloween. O en dulces. O en una cantidad muy grande de bebidas, postres y demás y demás y demás. Pero, ¿alguna vez se han preguntado? ¿Por qué las calabazas nos recuerdan al otoño? Bueno, hay muchas cosas que ver aquí. Primero que nada, estas calabacitas así como esta decoradas tipo Halloween que vemos en las caricaturas, películas y demás. Tienen su origen en una tradición celta muy antigua. Vaya por lo que es actualmente Irlanda y Reino Unido. Donde se creía que por ahí del 3 de octubre, de noviembre, perdón más o menos. Regresaban las almas o los espíritus de las personas fallecidas de visita. Y a dar un rol. Pero no venían solas, venían acompañadas. O se creía que junto con las almas buenas que venían de visita, se pegaban algunos espíritus malignos. Entonces se utilizaban algunas lámparas hechas con nabos, decoradas así con estas caritas. Bueno, no con estas, ¿verdad? Pero algo parecido a esto para ahuyentar a los espíritus malignos. Entre otras cosas que se hacían para festejar esto. Pero esta festividad no era bien vista por la iglesia católica. Así que cuando una gran cantidad de irlandeses vinieron a Estados Unidos, se trajeron también con ellos estas tradiciones. Porque pues aquí no había quien les dijera que no. Solamente que al llegar aquí a América, se encontraron con que no había nabos. Pero sí había una gran cantidad de calabazas. Y pues las empezaron a utilizar en vez de los nabos. Y es por eso que tenemos estas decoraciones representativas en Halloween. Pero en este lado, acá en México, pues tenemos también calabazas. Y las utilizamos de diferentes maneras, ¿no? También ahí es muy común encontrarnos dulces cristalizados o dulces de calabaza, conservas de calabaza y demás. Acá en México esto se debe básicamente a que, pues, se cosechan en esta época del año. Se siembran en verano, que es cuando hay más sol. Y en otoño, ahorita en octubre, es cuando se empiezan a cultivar, a cosechar, perdón. Así que, pues, es por eso que tenemos también una buena cantidad de calabazas. ¿Y por qué se hacen en dulce y esas cosas? Bueno, por dos cosas. Una, porque, pues, las calabazas en su estado así natural son algo amargas. Y la segunda y la más importante es porque, recuerden que antes no había métodos de refrigeración para conservar alimentos. Entonces, cada que había una época de algo, de alguna fruta o verdura o vegetal, se buscaba la manera de hacer conservas, de ya sea salarlas o endulzarlas de alguna manera para conservarlas durante mucho tiempo. En el caso de las calabazas, pues, su época es ahorita. Entonces, pues, se hacen dulces cristalizados o endulces con azúcar que ayudaban a mantenerlos durante varios meses. Así que, es por eso que tenemos tantas calabazas en esta época del año y que nos recuerdan a estas fechas. Y, bueno, pero, pues, acá en México lo más tradicional no es hacer esto de estas calabacitas, sino más bien hacer dulces de calabaza. Pero hay tantas variedades de calabaza que probablemente nos perdamos al momento de elegir alguna para hacer dulce. Así que, el día de hoy les traigo tres calabazas diferentes para hacerlas en dulce y comparar cuál es mejor y ya les platicaré las diferencias. Esta, de aquí, esta verde, es una calabaza india, calabaza de la India. Está muy dura. Esta de acá, naranja más grande, es una calabaza de castilla. Y esta pequeñita es la que se conoce coloquialmente como calabaza Halloween. Esta es de importación y está bastante cara, por cierto. Pero su pulpa es mucho más firme y de un color naranja mucho más intenso que estas otras. Bueno, también los precios varían bastante. Aquí, por lo menos en la región donde estamos, aquí en Guanajuato, pues, se cosechan mucho estas calabazas aquí en Sila o en Romita. Y, pues, por eso son muy baratas. Por ejemplo, esta verde me costó $7 pesos el kilo. Esta grandota costó $36 pesos la pieza completa. Y esta pequeñita costaba $45 pesos el kilo. Como pueden ver, pues, hay una considerable diferencia entre estas dos con estas. Pero, pues, vamos a ver cuál queda mejor. Voy a preparar las tres en dulce con algunas diferencias de cada una. Y ya les platicaré qué encontramos y cuál creo que es la mejor. Desde una vez les adelanto que para mí la mejor es esta. Pero, pues, vamos a ver si me llevo una sorpresa. Primero que nada, pues, hay que lavarlas muy bien por afuera con agua y con jabón. ¿Por qué? Pues, por el COVID, ¿no? No, aparte del COVID es porque también hay, este... Pues, están llenas de tierra, de mugre, están ahí expuestas al sol. Entonces, hay que quitarles cualquier rastro de suciedad que puedan tener. Después las vamos a partir y vamos a conocerlas por dentro. Y listo, ya tenemos aquí nuestras clavazas partidas y podemos empezar a ver las primeras diferencias. Tenemos esta, que era la de castilla, y vemos que tiene una buena cantidad de fibras y que las semillas son más chiquitas. Esta de aquí tiene... es más fibrosa, pero las fibras de esta son más delgaditas como cabellos. Y las semillas de estas, pues, son más grandes. La pulpa de esta es... se siente más, que es más pulpa, y se siente un poquito más firme. Esta se siente más suave. Y las chiquitas, bueno, creo que están un poquito verdes todavía. Pero también podemos ver que hay una buena cantidad de pulpa. Y también se siente... esta se siente mucho más firme que las otras dos. Y las semillas, pues, obviamente son más pequeñitas también. Bueno, y ahora que ya las conocemos por dentro, vamos a proceder a partirlas en pedazos más pequeños para meterlas en nuestra olla y pasar a cocinarlas. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra calabaza partida en pedacitos y en nuestras ollas. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a acomodar la mitad de la calabaza con la cáscara viendo hacia abajo. Nuestra esta es la de castilla y esta es la otra, la verde. Y esta es la pequeñita. Y vamos a agregar piloncillo. Hay dos tipos de piloncillo. Está este que es el de batalla, el que todos conocemos casi. Y bueno, pues este es de más mala calidad y mucho más barato. Y está este otro que es más claro y de más calidad. Pero bueno, pueden ser cualquiera de los dos. Solamente que este les va a teñir más la calabaza que este. Vamos a agregar a este seis piloncillos de estos, aquí en medio. Uno, dos. Seis. Y a ustedes les pueden ajustar al gusto, como quieran. Pueden ponerle más, menos, según qué tan dulce les guste. Le vamos a agregar una raja de canela completita. Y la voy a partir. La calabaza se llega muy bien con los sabores especiados. Por eso son muy famosos los cafés estos de calabaza con especias. El pumpkin space latte. Así que a esta le voy a agregar tres clavos de olor. Únicamente tres. Acuérdense que, bueno, yo no soy mucho de usar especias. Solamente cuando es necesario. Pero si las usan tengan mucho cuidado porque un poquito más de alguna cosa nos puede arruinar todo. Así que únicamente tres clavitos y ya. Es un toquecito chiquito. Y vamos a poner el resto de la calabaza encima como haciendo una tapa. Y con esto voy a ir tapado, pero vamos a aprovechar la cáscara para hacer una especie de segunda tapa. Bueno, ahorita voy a seguir con esto. Y a esta otra le vamos a poner el piloncillo de este otro. Y le voy a agregar a este. Como toque especiado en vez del clavo le voy a agregar dos estrellitas de anís estrella. Solo dos. De hecho es que esto es muy aromático. Igual hasta con una sería bien, pero voy a ver con dos que tal queda. Igualmente una reja de canela completa. La voy a partir poquito. Y a esta última, la chiquita, le voy a poner únicamente piloncillo y canela. Nada más. Unos chiquitos y... Media... Media rajita de canela. Más hasta menos, yo creo que una cuarta parte de raja de canela nada más. Ahí está, con eso. Y vamos a poner agua. Aquí no hay que usar mucha agua porque la calabaza tiene muchísimo líquido y el momento de empezar a hervir va a soltar agua. Entonces hay que ponerle agua más o menos como... Que llegue como a la mitad de la calabaza aquí que cubra la primera parte de... De la parte de abajo nada más. La tapamos y la vamos a dejar ahí alrededor de unas dos horas, dos horas y media más o menos. Y bueno, así es como debe de caer esto. Con la otra mitad de la calabaza volteando hacia arriba. Como les digo, es para hacer una especie de segunda tapa. Y ya pasó aquí más o menos unos 40 minutos. Y vamos a checar. Como les digo, ya empezó a soltar esto bastante agua. Como pueden ver, ya el nivel subió mucho. Y sí huele un montón a nariz. Y vamos a ver este de acá. Eso también ya está con mucha agua. Y bueno, ahorita falta que se derrita un poquito el espironcillo. Pero a la simple vista sí le va a faltar un poquito. Así que le voy a agregar otros dos a cada una. Y hay que bajar la flama y esperar ahí más o menos otra hora. Y bueno chicos, esto ya quedó. Como pueden ver, ya cambió su color. Y ya está bastante suavecito de todos lados. También esta. Vamos a verla. Igual ya cambió de color. Y está bastante suave. La pequeñita ya hace rato la saqué. Esta ya fue la primera que salió. Ahora lo que hay que hacer únicamente es apagar el fuego. Y la vamos a dejar ahí enfriarse toda la noche. Para que se enfríe. Y para que se quede de absorber todo el azúcar en la calabaza. Así que pues volvemos en la mañana para ver qué tal quedó. Y listo chicos. Ya es otro día. Ya pasó toda la noche. Y nuestra calabaza ya está bien fría. Bueno, de hecho ya es de noche otra vez. La volví a meter al refri para que se enfriara. Porque me gusta fría. Y aquí la tengo ya servida en tres platos diferentes. Le puse la cascarita para arriba para que vean con la escuela. Esta es la verde que pusimos con anís. Esta es la de castilla que pusimos con un poquito de clavo. Y esta es la pequeñita que no tiene nada más que canela. Y así que vamos a hacer la prueba más importante que es la del sabor. Una estracata de calabazas. Y tengo aquí también un vasito de leche para diferenciarlas en cuanto prevé la otra. Así que vamos a empezar por... No sé. Esta de acá. Esta es la verde, la que tenía anís. Y vamos a ver qué tal sabe. Ah, por cierto. Las semillas las pueden quitar antes de hacer la calabaza. Para tostarlas si quieren. Nada más se las quitan, las limpian bien. Las pueden secar, las remojan en agua con sal. Las vuelven a secar y las tuestan. Y ya tienen unas semillas de calabaza tostadas que quedan muy ricas. Yo no se las quité porque me gusta mucho también como quedan así con el dulce. Pero vamos a ver. A ver, listo. Ya estuvo esta verde. Y... Mi primera impresión es que sí se siente el sabor anís. No es un sabor así súper chocante o empalagante. Pero sí le alcanza a percibirse en el aroma más que nada. Y bueno, creo que sí le faltó un poquito de azúcar. Pero eso ya es a su gusto. Para mí está bien, pero yo creo que para una persona que consuma más azúcar o con un gusto más normal hacia eso, pues sí le gustaría un poco más dulce. Pero si les gusta este aroma como de anís, así aromático, esta es una buena opción para ustedes. Así que sí. La textura de la calabaza es suave. Se siente... Sí es suave, pero como fibrosa a la vez. Un poquito... Se sienten las hebritas cuando la mordida. Digo, no está dura para nada. Está como puré, pero así es. Sí se alcanza a sentir las hebritas. Bueno, vamos con la que sigue. Listo. Bueno, esta de por acá se siente bastante más fibrosa que la otra. Se sienten mucho las hebritas al masticarla. Digo, está bien. O sea, me gusta esa textura. Pero sí se siente que esta tiene una pulpa más sólida y esta es como más hebritas. Y... También se siente que esta es más fresca y con mucha más agua. Se siente más líquida que esta otra. O sea, como que esta es... Está más inflada pues con el líquido y esta es como más... Más densa, por así decirlo. Vamos con la última, que sería nuestra pequeñita que la basada de Halloween. Y vamos a ver qué tal. Listo, ya. Ya quedó. Y bueno, sí, definitivamente esta se siente bastante diferente a las otras. Esta pequeñita se siente muy... ¿Cómo decirlo? Como muy consistente, muy sólida. No se siente nada fibrosa como estas dos que se sienten las hebritas. Sobre todo esta que se sienten muy... Mucho las fibras. Esta no, esta se siente bastante suave como si fuera un puré. Y esta la verdad es que está bastante rica, me sorprendió. Así que, pues, yo creo que ya en conclusión diría que mi favorita fue sorprendentemente esta. Aunque, pues sí, en relación al precio, pues está mucho más cara. Y en segundo lugar, bueno, ya no sabría exactamente cuál de las dos. Estas dos, este... Están muy a la par una de la otra. Pero sí, definitivamente esta es muy diferente. El sabor es... Más concentrado, está menos... Tiene menos agua, menos líquido. Sabe más a calabaza. Y la consistencia también es como más... Es más consistente, más firme. Más como puré. Y estas son como... Sí, son suaves y se hacen como puré. Pero se siente la... La fibrosidad, las hebras de la calabaza. Y esta no. No estoy seguro si es por la... Porque es una calabaza muy tierna, pero... Sí está muy, muy rica, la verdad. Y esta tiene nada más que puro piloncillo y canela. Así que, pues yo creo que la mejor opción es hacer eso nada más. Piloncillo y canela. Y nada más. Si les gusta un poquito ese toque especiado, pues ya saben que pueden utilizar... Un poquito de clavo o el anís. Ustedes, eso es... Opcional al gusto de cada quien. Y huele el azúcar. A mí, para mí, está bien estos niveles de azúcar. Pero sí creo que para la gente que consume más azúcar, que es la mayoría... Pues sí, le faltaría un poquito más. Así que agregan algo más de piloncillo cuando la preparen. Y listo. Espero que les haya gustado mucho esta comparativa. Y les haya ayudado mucho a elegir su calabaza la próxima vez que vayan al mercado... O a su tienda de confianza por una calabaza para hacer en dulce. Y si les gustó el video, ya saben, dejen su like. Comentenme aquí que les pareció. Y nos vemos en un próximo video para cocinar algo nuevo de temporada. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!